bienvenidos a la república web un podcast de tecnología desarrollo web y contenidos en internet y esta vez vamos a hacer un podcast y un vídeo un poco especiales porque como veis repetimos invitado y lo tengo aquí 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 que es anthony getzer que como ya sabéis estuvimos hablando de temas de gubernetes de docker y de todo este tipo de cosillas estuvo presentando su empresa que ahora la volveremos otra vez a comentar y lo que queremos hacer hoy es inaugurar una nueva sección dentro de república web que hemos dado por llamarla informe nube vale donde intentaremos dar pie pues eso a todas las noticias que sean relevantes dentro del mundo de la administración de servidores de despliegues en la nube de docker y de kubernetes vale entonces anthony recuérdanos dónde te podemos encontrar es la empresa para la que curras todos los días hay como un negro ahí en nuestra querida y amada y sobre todo tolerante y agradable alemania bueno primera que primeramente muchas gracias por la invitación un placer y un honor estar ser él como el inaugurador o el invitado de inauguración de esta nueva sección yo soy el fundador de cc solutions punto yo trabajo por una empresa alemana que se llama funke de periódicos media y me pueden conseguir en linkedin a través de antonio ingresores un poquito complicado por eso cc solutions punto yo por ahí también me conocen me consiguen y en twitter a través de def raya abajo aquí y de todas maneras no no te preocupes porque todos lo tienen justo sobre impreso o sea que lo pueden ver al menos en el vídeo y luego lo dejaremos en las en las notas del programa entonces bueno pues lo que vamos a intentar hacer hoy tal como estamos día sábado es comentar los buenos que ya sabéis que en república web tenéis múltiples maneras de poder contactar con nosotros tenemos nuestra página web republica web punto es tenemos nuestro canal de telegram de república web tenemos nuestro grupo de telegram de malditos webmaster y si queréis apoyar este proyecto y como ya todo el mundo sabe es libre y abierto a que todos puedan llegar a venir a contarnos cositas interesantes como vamos a intentar hoy tenemos un buy me a coffee donde si queréis podéis llegar a aportarnos nos podéis comprar un café para poder seguir editando y haciendo estos podcast y estos vídeos que estamos entonces lo que vamos a intentar hacer es un poquito de resumen de lo que queremos llegar a hablar durante el día de hoy donde vamos a intentar hablar de tema 1 el culebrón de 108 que tenemos mucha tela que cortar alrededor de eso vale el tema número 2 del que vamos a hablar es de que kubernetes hace obsoleta la instalación o la necesidad de instalar toker para que se pueda instalar kubernetes vamos a hacer una pequeña seccióncilla sobre lo de no dude preséntate incluso cuando crees que no cumple los requisitos será un pequeño debate sobre si enviar o no enviar una oferta cuando crees que no cumple los requisitos luego vamos a comentar un vídeo que nos ha resultado bastante interesante de pelado nerd no hablando de las soluciones más interesantes de kubernetes dependiendo del uso que se le vaya a dar y dónde se vaya a implantar vale y luego vamos a comentar un último tema que será el de que rancher ha presentado una nueva herramienta llamada harvester que es una solución de hci que se llama hiperconverget infrastructure esto suena así como muy alemán también intentaremos hablar qué es lo que qué es lo que es todo esto a la hora de hacer todo este tipo de temas pues vamos a empezar con la parte interesante vale voy a empezar a poneros por aquí lo que es la noticia oficial no desde el blog de centos vale donde básicamente lo que vienen a decir estos chicos recién comprados por ibm que es que eso de que la gente tenga a libre acceso a una distribución que sea chanchi que sea estable y tal llamada centos project vale que eso se va a acabar que a finales de 2021 nos vayamos olvidando de tener soporte de seguridad y soporte de actualizaciones en centos y que la gente que no se preocupe si sigue teniendo centos stream y tú muy interesante entonces bueno pues lo que vienen a decir es que van a dejar de dar soporte a centos 8 a final de 2021 lo que es curioso es que centos 7 va a tener soporte hasta final de 2024 que es la parte graciosa pero que nos quedamos sin acentos que conocemos a día de hoy que te parece anthony me parece una patada a la boca del estómago para toda la comunidad open source eso lo digo desde el corazón por qué porque muchas empresas verdad en la on-premise uno siempre piensa que empresas tienen el dinero la pasta para pagar licencias pero cuando uno ve una una oferta de redhead enterprise linux verdad o no como que se le pone la cara verde de tantos ceros que hay que hay que pagar por la licencia y los modelos de licencia verdad muchas empresas optaban porque centro es era west todavía por la versión 7 verdad es confiable segura y tú sabes que si lo instala lo configura funciona para toda la vida hace para toda la vida dura hasta el 2024 pero me parece un poco es como que define y se le cae la máscara que se había puesto hay bien open source que muchos en la comodidad en la comunidad perdón decían así como con microsoft cuando empezó hace creo que cinco años con comprando bits ap y todo eso o sea algún movimiento así lo esperaba como toda la comunidad en mi opinión de microsoft pero vino hay bien a decir ok lo compramos esto pero se acaban los gratis si quieres nuestro producto tienes que pasar por caja y es bastante doloroso conozco muchos muchas empresas que tendrán ahorita dolor de cabeza que tienen más de 200 máquinas virtuales que tienen que emigrar o tienen que buscarse otra solución y tal vez me vaya a ganar el odio de muchos pero en mi opinión es como que el punto exacto donde una empresa como canónica en ubuntu pueda llegar y decir ok aquí estamos nosotros tal vez hacemos algo más estable un poco más estable que en la versión lts y puedan llegar tal vez no me odien por esto solo una opinión a llenar ese hueco que hace cento es o ser parte o ser parte de la solución de esta problemática que hay bien en definitiva hay que decir hay bien destapó así sea bajo en los colores y el nombre de redhead sí que sí yo en ese sentido me ha resultado bastante curioso porque claro al fin y al cabo dentro de este dentro de este proyecto claro que al ser una distribución más principalmente basada a temas de servidor no pues una distribución de escritorio que esa sería más medora podría ser que sería más la versión libre más basada en red hat o más centrada en temas de red hat pero si tú querías instalar un servidor básicamente de la duda era si te instalabas centos si podías pagar red hat o no si luego por otro lado te podías instalar una debia no últimamente la gente se está animando bastante con el tema de ubuntu server no a la hora de hacer instalaciones de ese estilo y luego la que siempre colea un poco más por detrás que sería que sería susa no la versión de open susa y luego bueno pues la distribución si utilizas amazon no el amazon linux o o temas más de ese estilo no tú por ejemplo dentro de los servidores que tienes desplegado por ahí que es lo que sea que que amalgama tienes montado por ahí yo yo me voy a ser voy a hacer un outcomen como fin de ubuntu sencillamente por la facilidad y porque todos los paquetes cuando yo empecé viene es un poco histórico cuando yo yo soy un gran fan de debian en realidad soy de la línea hardcore de debian una de mis primeras distribuciones y todo eso pero desde que empecé a trabajar con doctor verdad y instalar tocan en debia me costó tanto sudor esfuerzo y horas de trabajo verdad estábamos hablando de creo que la versión 1 1.1 no recuerdo bien verdad exactamente la versión y luego vi la facilidad con que lo instale en ubuntu porque ya estaban los repositorios porque ya estaba hecho verdad entonces dije ok bueno quienes quiere si tus tu meta no estar perder tanto tiempo con el servidor sino lo que va a funcionar en este servidor verdad entonces y desde ahí tengo la mayoría de mis servicios al menos que no sea algo específico que funcione en centro es o que me lo pidan verdad pensar los centros en un punto incluso en la cloud el amazón y amazon y mech amazon linux se llama creo verdad incluso es también digamos que yo lo lo categorizó en la parte de centro es porque viene con un con el paquete de instaladores y todo eso es un poquito más orientado incluso prefiero ubuntu dedicado para amazon por por la el carnal que siempre es nuevo y tiene muy buenas funciones y funciona exactamente es lo que uno quiere en una cloud o hoy en día por ejemplo yo desde mi punto de vista yo lo que quiero es que el servidor funciones sea seguro y que todos mis scripts que es creado sea terraform sea en civil sea x que verdad funcione cinta sin tener que invertir mucho tiempo en cambiar cosas pero es esa decisión o esa noticia de ahí bien porque mencionaste hace rato o con su se me da como un poco de no voy a decir miedo pero de desconfianza de su se ellos compraron a rancher hace poco hace poco creo que fue él algún ministerio de los eeuu no me recuerdo cuál exactamente aceptó la compra porque no lo clasificaron que no sería monopolio y aquí en europa también este y me da un poquito de pesar pensar que eso se diga hoy o mañana o próximo año rancher no va a ser más for free verdad tienes si quieres utilizarlo me paga por caja yo tuve una discusión con una discusión hablamos por teléfono discutimos sobre el tema con un vendedor de rancher de soporte verdad este que me contactó luego de un de un rodeo y fue una de las primeras cosas que le dije en este momento no sé si quiero hacer tener soporte con ustedes ustedes fueron comprados por suce y no sé si en un futuro exista rancher así como existe ahora claramente como ven como buen vendedor verdad pintó todo color de rosa y es su trabajo también pero es como que hoy en día no te sabría decir si yo en ese sentido la verdad es que pienso que todas estas nuevas adquisiciones no de se puede decir de startups basado en en un producto de alto valor añadido no como puede ser rancher o como puede ser temas de ese estilo creo que son temas súper interesantes de 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 si debemos de permitir o no de permitir que determinadas grandes compren o no compren yo el hecho de que ibm compran redhall la verdad es que no me gustó un pelo y cada vez me está gustando menos vale pero vamos a comentar un poquito si si te parece cuáles son las las complicaciones no que pueden llegar a surgir a la hora de hacer temas de temas de ese estilo o por ejemplo no una de las cosas más importantes es el hecho de que claro es que centros es la base de muchos verticales no que están desplegados a a día de hoy no pues vamos a comenzar hablando de cpanel cpanel es una es un software tremendamente utilizado para temas de montaje de de vps no donde queremos gestionar o donde queremos montar lo que sería la la gestión de un hosting no por decirlo de alguna manera sencilla entonces que en combinación con webmin no se se utiliza para ese tipo de entonces claro cpanel ha tenido que hacer un anuncio porque ha dicho claro es que es que cpanel solamente tenía soporte prácticamente para centros para cloud linux y casi para de contar y ahora lo que dice es que claro que se están planteando ver qué hacer porque porque claro si ya una de las distribuciones excesoras que está soportada va a dejar de tener soporte para 2021 ellos tienen que darse prisa porque tienen que darle una respuesta a todos los usuarios que tienen instalado cpanel porque en 2021 van a perder eso entonces aquí han surgido como dos noticias la primera noticia es que van a migrar a debian es decir que 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 van a tener soporte de debia no y que están acelerando el soporte para que cpanel se pueda instalar sobre alguna ubuntu lts para en previsión de que puedan llegar a terminar de hacer esto un producto production ready que llaman no es decir acto para producción en una versión antes de finales 2021 que me parece un plan bastante arriesgado no lo que de todas maneras que van a continuar sus esfuerzos para soportar centros 8 cuando centros 8 termine su soporte a final de 2021 y que esperan poder actualizarlo a quien tome el liderazgo de sustituir a centros 8 que es una de las partes que son importantes y que de todas maneras que saben no que que cloud linux ya ha anunciado que va a intentar realizar esa acción no en el que era la distribución principal que ellos que ellos tenían entonces como una decía a que centro no os preocupéis los de cloud linux seguimos dando soporte no nos no nos preocupéis al respecto de todo entonces la primera conclusión que podemos sacar es no instales centros 8 en producción para nada no primero primero que todo yo llamo así instalar una una versión nueva de un sistema operativo al momento de lanzarlo yo lo digo aquí abiertamente normalmente no lo haces en producción primero tienes yo personalmente espero un par de semanas vas leyendo un poco los los newsfeed y vas viendo que gentes anda quejándose tirando pestes por por ciertos packs que tú piensas ok pero eso era lógico de luego que los ves todas esas cosas y segundo que ya centro es 8 tiene un par de semanas verdad incluso de meses si no me equivoco en el mercado o sea ya estamos como que en el punto hay empresas que tienen que ir siempre o siempre quieren ir con el nuevo y ahora están en centro es 8 verdad el cambio exactamente qué tan grande que fue todo lo que cambió debajo en el bajo el capote del motor verdad no te sé decir exactamente pero tienes dos opciones o hacen un rollback acento de 7 te compras tiempo verdad pues lo único que está haciendo comprando de tres años más de tiempo para reestructurar todo y en el caso de ser bernal ahí tenemos una digamos que un ejemplo verdad de que por qué poner todo o por qué poner todo tu enfoque en una sola en una sola distribución es muy malo y no estamos hablando de ese penal que tiene usuarios tal vez como tú como yo verdad como juan de la esquina como jorge pérez de la otra esquina verdad ellos tienen clientes como go daddy verdad que es el hosting compartido creo que uno de los más grandes del mundo si no me equivoco a nivel de usuarios y ellos claro ahorita go daddy dice bueno sepan el me tienes que me tienes que resolver porque te pagamos x o y cantidad de millones de dólares al mes o al año verdad tienes que resolver y por eso están ahorita apurado yo personalmente no creo que sea posible cambiar o hacer un port adivian hasta finales del 2021 porque es muy poco tiempo si tomamos en cuenta la situación mundial tal vez todos los teams estén en remoto y es un poco complicado son muchos factores de que si tienen que empezar en algún momento lógicamente en mi pensar y en este caso yo diría quien tiene la posibilidad de hacer un rollback acento de 7 para comprarse el tiempo para hacer la migración debian a un ubuntu x o y que se proporciona ahorita en el mercado o en la comunidad para hacer el sucesor de centros y háganlo si es posible háganlo lo antes posible porque es mejor ir a un centro es 7 verdad que digamos que es viejo pero sigue teniendo cada mes o cada dos meses sus updates de seguridad a que estar en un centro es 8 nuevo que en prácticamente en un año en 12 meses 12 meses y el día de hoy 19 de diciembre 12 meses y 11 días verdad se le acaba el soporte y llega su venta of life tan rápido y muchos dirán se preguntarán por qué no mirar acento es green verdad eso es como la misma la misma razón porque no sé yo personalmente aprendí que no utilizaba fedora en producción porque fedora era como el campo de pruebas el laboratorio de experimentos de redhead y eso va a pasar a ser ahora el centro es extreme extreme verdad y va a ser un gran problema vas a tener seguramente después de cada de cada update vas a tener seguramente una cantidad de bugs inimaginables pero es una de las cuestiones que creo que es relevante no para que le comentemos exactamente no cuáles son las opciones que puede tener la gente no y sobre todo para para que se estaba usando todo esto es que la gente tiene que ser consciente es que fedora es el core de aporte principal no de pues después de código de software libre no y luego eso pasa a través de centros stream no que sería como una especie de aportaciones de la comunidad no para aquellas cosas que se pueden llegar a incorporar dentro de redhead luego se empaquetaría redhead y lo que pasaba a partir de aquí es que luego se empaquetaba el software no más estable sin 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 tener enlace a redhead ni nada parecido y se pulía para luego generar lo que es centro lo que es un tema bastante importante y es que centros estaba desarrollándose en paralelo con redhat hasta que redhat dijo no os preocupéis os ayudamos sabes y entonces dijeron bueno pues vamos a incorporar dentro de nuestro flujo de esto porque claro dos comunidades claro es una pérdida de esfuerzos no a la hora de hacer y era de este tipo de temas no y era también una ganancia de conocimiento porque vamos a hacer claro redhet lo que pusieron lo que crearon un redhet en los últimos 10 años verdad la compañía creo que tiene apenas 25 años pero en los últimos 10 años todo lo que han creado es increíble pero pasa a ser a mí personalmente me deja un mal sabor de boca que si me meto en la comunidad absorbo todo ayudo a la comunidad y un par de años después acabo con la comunidad prácticamente es el típico y me infiltro y en lo acabo desde adentro así pero esta culpa no se la ha hecho redhead esto tiene tintas verdad tintas azules y moradas de hay bien a cualquier lado y tal vez sea una acusación sin pruebas verdad pero es que es que huele a evil corporation si yo una de las cosas que creo que es relevante no que la gente también sepa es el tema de que en su momento red hat dijo pero no os preocupéis que centros no le va a pasar nada va a seguir exactamente a como estaba antes hasta que dijeron bueno y ahora creamos centros stream que es como la manera de incorporar esos cambios y luego cuando no les interesado han dicho me la hago las manos sabes y dejo de soportar centros no que es que es lo que intento decir uno no te fíes de una empresa dos siempre las cosas cuando se manejan en comunidad que puede ser una comunidad de usuarios puede ser una comunidad de desarrollos o puede ser una comunidad de empresas solamente hay que ver cómo funciona la amalgama está que han montado para el tema de cloud cloud native foundation que es una amalgama de 800.000 empresas que aporta cada uno cada uno su cosa a la hora de intentar estandarizar y hacer las cosas y canalizar todo eso de una determinada manera sería como una especie de consorcio de empresas donde no solamente una toma la decisión sino sino que son muchas más no pero a mí me resulta bastante curioso no es decir que se que se cargue en eso pero anthony tenemos una solución vale claro tenemos una solución y es por cada problema que existe salen tres soluciones entonces resulta que el creador original del proyecto de centros ha tomado la decisión de decir así que no queréis seguir dando soporte a centros no os preocupéis hacemos un fondo y lo que va a intentar hacer es precisamente eso no hacer un determinado fork que sería decir bueno pues no nos preocupéis nosotros nos encargamos de seguir el testigo pero de lo que hacemos para todo esto pero claro es como es como montar la casa sin tener los cimientos no porque claro no tienen la infraestructura no tienen lo que necesitan entonces están corriendo a todo correr no a la hora de intentar montar todo esto no porque qué es lo que sucede porque claro con el tema de centros strings se les prometió una cosa y ahora bueno ahora aquí el señor gregory m kurtzder que sería el autor original no tuvo la iniciativa ya sabéis que hay una cabeza que dice y luego hay gente que le sigue o sea que el que no solamente es suyo no pero sí es interesante ver que pues eso se ha creado una página se llama rock y linux vale que resulta curioso también que lo que es el nombre en sí y que ya está hasta traducida al castellano que me parece brutal por parte de la comunidad donde lo que te dices es un sistema operativo empresarial comunitario diseñado para ser 100% compatible con la distribución de linux empresarial más importante de eeuu ahora que su socio intermedio ha cambiado casualmente de dirección no está en desarrollo intensivo por parte de la comunidad rock y linux está dirigido por gregory kutzer fundador del proyecto original de centros no hay una fecha estimada de lanzamiento como lógico se solicita a todos los colaboradores que se comuniquen con las opciones de comunicación que se ofrecen en este sitio no y luego bueno pues hay una serie de preguntas frecuentes que dice que significa que su socia anterior ha cambiado de dirección y entonces ellos contestan pues eso el proyecto centros anunció recientemente un cambio de estrategia de centros mientras que anteriormente centros existía con una combinación descendiente de su proveedor de origen o recibe a parches actualizaciones después de que lo hiciera su proveedor ahora cambiará a ser una combinación precedente sería lo de centros stream no probando parches actualizaciones antes de su inclusión en el proveedor de origen que en este caso el reja más el soporte de centros ocho se ha cortado desde el 31 de mayo de 2029 que era lo que estábamos hablando a 31 de diciembre de 2020 el cual es el objetivo el objetivo de rock y linux es funcionar como una combinación descendiente tal como está hasta ahora vale compilando versiones después de que hayan sido agregadas por el proveedor de origen no antes es decir descendientes de red hat no precedentes pero eso lo que tenemos es lo volvemos como a los orígenes de centro es que centro es era descendiente y luego pasó a ser ascendente ascendente verdad por ende volvemos a los orígenes y creo que es así y esperemos que aprendieran la lección y que no que venga el próximo y diga no no va a pasar nada todo el proyecto se queda así verdad y en unos diez años tengamos podamos sacar de nuevo el podcast y ponerlo como una retrospectiva eso es pero y la segunda opción está más avanzada por decirlo de alguna manera sería el proyecto que está iniciando la gente de cloud linux como para intentar liderar este efecto a la hora de hacer temas de ese estilo y han creado el proyecto ojo al nombre que tiene wasa sobre todo en castellano que se llama lenix no lenin 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 con x entiendo yo que sería el juego de palabras no de linux no vale y que se denomina tal cual vale open source es decir de software abierto dirigido a la comunidad para un ford de rel para la para los creadores de cloud linux entonces este proyecto lenix puede ser una posible alternativa entonces es súper interesante porque vamos a tener dos equipos de personas trabajando a la vez y compitiendo entre ellos para ver quién se queda con ese segmento de mercado que antiguamente tenía centos centos 8 en este caso no a la hora de poder intentar manejar ese tipo de cosas y sobre todo canonical frotándose las manos porque evidentemente hay mucha gente que va a tomar la decisión y a lo mejor no puede decías tú antes no antoni no puede esperar a que a que se porte no que oa ver qué sucede con eso ellos tendrán que tener un plan de migración hecho antes de finales del año que viene no para poder establecer de alguna manera saber qué es lo que van a hacer no que lo veo lo veo muy complicado porque claro si tienes un web server y una base de datos que digamos que es lo más lo más sencillo en el servidor funcionando es fácil y lo puede exportar a cualquier pero si ya tienes aplicaciones que utilizan paquetes compre compilados o compilados en el sistema operativo y digamos que cosas que se inventaron pensando que centro es y va a durar toda la vida en este punto es como que hay bien le pone un cuchillo el cuello a estas empresas verdad le dice quieres tienes dos opciones o te haces el trabajo que cuesta una cantidad de dinero impensable de emigrar a otras cosas o te vienes con nosotros verdad seguramente tienen buenas ofertas de precios para la licencia en estos días seguramente el primer año a partir del primero de enero del 2022 el primer año es bastante barato seguramente yo tengo información interna por parte de red hat de gente que tiene acceso a los datos de rejado de cómo le estaba afectando el tema de centros para red hat y sobre todo viendo los simpáticas y agradables que son las empresas que suelen comprar lo que me decían es que centro se estaba haciendo vamos a poner entre muchas comillas vale mucho daño a las cuentas de red hat respecto a la venta de licencias de red hat en sí porque había mucha empresa grande aquí es donde entramos en el tema de para qué está centros no y para qué se supone que está red hat y porque se supone que deberían de tener o no ese tipo de cosas que estaba literalmente cambiando reja por centro sabes yo puedo llegar a entender que digas hostia me pasó yo que sé de windows al inos y me voy a centros podría llegar a entenderlo pero aquí una grande con los recursos que tiene una grande no entienda que todo esto del software libre se paga pagando a gente que desarrolle que mantenga cosas me parece un tema grave pero si las empresas las empresas son digamos las empresas son tiburones que están buscando en que en qué esquina verdad abaratar costos son tiburones que en vez de morder carne abaratan costos muerden costos verdad y por este ende es que lo es que lo hacen el gran problema de esto es yo tenía entendido verdad que es que red hat decía cuando no eran alguien decía bueno que nosotros no queremos vender nosotros no nos interesa vender la licencia red es claro es una buena fuente de ingresos perfecto pero ellos se concentraban más al soporte incluso tú había podías tener centros y comprar un paquete de soporte especial para de red para centros cosas así aquí en alemania y tenían si tengo el nombre en la punta de la lengua pero se me fue en la versión de kubernetes de de red se me fue el nombre open swift exactamente y o sea por ahí uno se vio que eso fue todo antes de ahí bien tenía el proyecto ser que también lo estaban soportando tenían un step verdad muy bueno y lo estaba uno como que veía ok bueno están se están abriendo más están viviendo el soporte de algo tienen que vivir y como que las licencias pasan un segundo plano pero esto seguramente por eso es que digo que la decisión o sea la trayectoria que había tomado redhet los últimos 10 años antes de la compra de por parte de ibm era era muy buena para la comunidad o sea la 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 documentación de un sec de red es muy buena y es muy la versión de un sec de red es excelente verdad y por eso decía ok bueno y por eso es que yo estoy casi 100% seguro verdad de decir que esta decisión viene de ahí bien que a alguien no le gustó los números y dijo hay que cortar hay que cortar este parásito verdad por las patas porque a alguien no le gusten los números y ahí salen los tiburones abaratos de postres si yo hay lo que creo es que sería muy interesante saber la gente que nos escucha y están administrando en empresa grande en empresa pequeña y tal como les está afectando eso entonces si nos podéis dejar en los comentarios o bien en la página del podcast o bien en el canal de youtube qué decisiones estáis tomando no y cómo estáis afrontando todo esto la verdad es que podría ser súper interesante porque claro si sobre todo si acabáis de hacer un proyecto de migración acentos 8 seguramente esto nos haya hecho especial gracia vale no